Estos son los titulares para esta edición. Presidente Barack Obama homenajeó a cinco policías asesinados en Dallas, Texas. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras no logran acuerdos con autoridades. Ministerio de Salud de El Salvador confirma dos nacimientos de bebés con microcefalia. En deporte, se jugó el partido de las estrellas del béisbol de grandes ligas. La liga americana ganó el enfrentamiento. Damos paso a lo más importante de las noticias. Miércoles 13 de julio del año 2016. Muy buenas tardes para usted que ya está en sintonía con Mi Gente News. Muy buenas tardes, don Mario. Rosy, muy buenas tardes y a toda nuestra teleaudiencia que nos ve alrededor del mundo a través de nuestra plataforma en www.asiesmigente.com. Vamos a conocer el detalle de lo más importante en las informaciones de hoy. Así es, y en Notas en Desarrollo le contamos que este día el parque de atracciones Sigflags América, ubicado junto a la localidad de Úpero Malboro, aquí en Maryland, ha sido cerrado tras el reporte de una amenaza de bomba, informó la policía de la localidad. Por lo que se recomienda informarse a la hora de visitar este lugar. Bueno, y el día de hoy vamos a dar inicio a la información que se genera desde Tegucigalpa. Esto en Honduras, y es que ya se realizó el segundo acercamiento entre estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y concluyó sin el acuerdo para un diálogo que ponga fin a una crisis que ha paralizado las clases durante un mes. Vamos a conocer más en este informe. Tras un segundo acercamiento, los estudiantes y las autoridades de la Universidad Autónoma de Honduras continúan sin llegar a un acuerdo que ponga fin a una crisis que ha paralizado las clases durante un mes. Así lo han afirmado representantes de ambas partes, sin precisar detalles de los temas concernientes, como por ejemplo el de suspender las acciones judiciales contra 75 estudiantes acusados por el Ministerio Público de sedición y usurpación de bienes. Así lo asegura Héctor Estradá, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Se llega a un acuerdo sobre los puntos que hemos puesto sobre la mesa, que son la mesa de diálogo, la desjudicialización de los compañeros y compañeras, y por último la derogación de la normativa académica por consejo universitario. El parón en la Universidad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, ha entrado en el segundo mes. Esto ha llevado a las autoridades de la institución a cancelar el segundo periodo académico del año en 26 facultades, lo que afecta a 30.000 estudiantes de los 90.000 que tiene a nivel nacional. Los estudiantes exigen la derogación de normas académicas que la universidad impulsa desde hace varios años, lo que rechazan las autoridades de la institución, dirigida por la rectora Julieta Castellanos. En otras noticias nos trasladamos hasta Dallas, Texas. Ahí el presidente Barack Obama encabezó la ceremonia el día de ayer martes para homenajear a los cinco policías asesinados. Damos paso al siguiente reporte. Con un emotivo mensaje apoyado en potenciar los valores comunes y reivindicar la labor policial, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, encabezó este martes el homenaje a los cinco policías asesinados en Dallas el jueves pasado. En medio de un espectro de agitación racial que se vive en la Unión Americana, Obama también hizo hincapié en que los norteamericanos no están tan divididos como parece. Hoy estoy aquí para decir que debemos rechazar esa desesperación, para insistir en que no estamos tan divididos como parece, y lo sé porque conozco este país. Sé cuán lejos hemos llegado a pesar de los obstáculos. En una de sus pocas apariciones públicas tras dejar la presidencia en 2009, el expresidente George W. Bush señaló durante la ceremonia la inspiración que representan los cinco agentes fallecidos e hizo un llamado a la unidad. Hoy la nación está de luto, pero aquellos que amamos Dallas y la consideramos nuestra casa, hemos perdido a cinco miembros de nuestra familia. Nuestro alcalde, el jefe de la policía y el departamento han sido una poderosa inspiración para el resto del país. Durante el fin de semana, se han registrado numerosas manifestaciones en diversas ciudades de Estados Unidos que han dejado más de 300 detenidos en protesta por la muerte de dos hombres negros durante detenciones policiales, hechos que ocurrieron la semana pasada en Louisiana y en Minnesota. Mientras tanto, los candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton, quien representa a los demócratas y Donald Trump del Partido Republicano, dieron sus puntos de vista en relación a la muerte de los cinco policías asesinados en Dallas, Texas. Veamos este reporte. Creo que tenemos que ir hacia donde nos lleven las pruebas. Los hechos son evidentes y el gobernador sabe que muchos negros mueren en incidentes con la policía por asuntos que no deberían haber llevado a las acciones tomadas. Es por eso que reitero mi pedido para que se establezcan normas nacionales. Tenemos 18 mil departamentos de policía, algunos son muy pequeños, otros no están muy bien entrenados y otros carecen de recursos necesarios para mantener la formación y la capacitación y realmente perseguir el racismo sistémico, que es una realidad e ir tras los sesgos implícitos. El tiroteo de los 12 oficiales de policía en Dallas, Texas, ha conmovido el alma de nuestra nación. Hace unas pocas semanas, yo me reuní con muchos hombres y mujeres en la fuerza policial de Dallas durante mi visita a Texas. No solamente son oficiales de policía, son madres y padres, maridos y mujeres, hijos e hijas, y todos están en mi mente hoy, están en la mente de todos. Un ataque brutal a nuestras fuerzas policiales, un ataque a nuestro país y un ataque en nuestras familias. Debemos estar unidos en solidaridad con los oficiales de policía que debemos recordar es la fuerza entre la civilización y el caos total. Bueno, para conocer el punto de vista jurídico es que nos acompaña el abogado Joseph Malouf en el estudio para darnos su valoración en torno a esta nueva matanza aquí en los Estados Unidos. Bienvenido y un gusto de tenerte con nosotros aquí en el estudio, Joseph. Gracias, un placer estar aquí, Mario. Estos recientes acontecimientos vinculados con casos de abuso policial en el país y también la matanza que ha ocurrido con policías en Dallas, ¿sientes tú que está abriendo nuevamente esta grieta racial en el país? Absolutamente, pero creo que los teléfonos celulares y el hecho de que el país ahora puede ver objetivamente qué es lo que de verdad está pasando, ha cambiado la actitud del pueblo y el pueblo está más impaciente que nunca. Han habido tantas muertes que en los videos se miran muy diferentes a las maneras en que muchos policías las reportan y consecuentemente el pueblo está muy impaciente. Pero es un poco complejo la situación en el sentido de que la población aparentemente comienza ya o ha estado desconfiando de la actitud de la policía. Por años ha ocurrido, pero ahora tenemos más unidad de personas, tenemos los videos que los medios los publican en todos lados del país y ahora la policía va a tener que responder y la respuesta tiene que ser un cambio dramático para que la confianza vuelva a existir entre el pueblo y la policía. ¿Y qué pasa? ¿Por qué son los afroamericanos los que más están sufriendo este tipo de actitud por parte de los cuerpos de seguridad? Es difícil entender por qué, pero yo creo que en parte muchos policías piensan que el enemigo, la persona que es más predispuesta a atacarlos va a ser el hombre afroamericano y tal vez no lo están haciendo conscientemente. Puede ser el tipo de perjuicio porque lo es. Estamos juzgando personas que no conocemos y yo creo que ahí es donde tiene que comenzar a curarse el problema. La policía tiene que entender que una persona blanca, una mujer, un hombre, una persona de diferentes países latinos pueden ser igualmente de pacíficos o de violentos y que la raza no puede ser ese factor. Bueno, pero es llamativo porque muchos cuerpos policiales de grandes ciudades del país son, digamos, los jefes son afroamericanos. Es curioso, ¿no? ¿Se parecería como que hay alguna consideración particular en este caso? Yo creo que el problema es a nivel de institución. Más que todo, para mí no es importante la raza del policía que está tal vez abusando de una persona. Puede ser un policía afroamericano abusando de un afroamericano. Yo creo que es la institución. El departamento de policía necesita, todos los departamentos necesitan guías nacionales y limitarse en la manera en que utilizan la fuerza letal. ¿Será que volverá a ser necesario movilizarse para tratar de rescatar un poco estos movimientos de derechos civiles? Muy importante. Tiene que ser pacífico. Lo que ocurrió en Dallas es un error muy grande, pero hablamos de una persona que tenía problemas psiquiátricos o mentales, estabilidad mental. Conocemos de Timothy McVeigh y otros que han hecho cosas terribles en este país que solo es un individuo. Entonces, yo creo que eso es el comienzo. Tenemos que hablar. Segundo, tenemos que tener guías nacionales y empezar a demostrarle al pueblo que la policía está para servirle al pueblo y no para atacarlo. Muy bien, Joseph. Gracias por venir. Gracias por ayudarnos a entender esta situación. Un placer estar aquí. Y vamos a hablar próximamente sobre la situación de las armas también. Con gusto. Bueno, vamos a seguir con otras noticias. Agradecemos a don Mario y al abogado Maluf por ponernos al día. Ya estamos listos para el primer avance que nuestro compañero Oscar Burgos nos trae preparados. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer enorme saludarles en nuestro primer segmento. Vamos a hablar del béisbol de Grandes Ligas. Sabe que anoche en San Diego se jugó el partido de las estrellas entre la americana y la nacional. ¿Pero qué significa eso? Significa también la mitad de la temporada. ¿Qué pasó? Vamos a las imágenes y les vamos a contar. Y es que se enfrentó la americana con la nacional y otra vez, la americana ganó. Cuatro carreras contra dos. Bastante emotiva fue este compromiso ayer. Y porque les digo otra vez, en los últimos 19 años que se han enfrentado en partidos de las estrellas, la liga americana ha ganado 15 veces. Apenas ha ganado cuatro la liga nacional. Además de eso, tiene el derecho de cerrar la serie mundial en su casa por haber ganado. ¿Y cómo le va a los Orioles? ¿Cómo le va a los nacionales? Pues bien, un par de días de descanso. Ambos equipos son líderes de la división este de la liga americana y de la liga nacional. Andan bien los Orioles, andan bien los nacionales. En nuestro próximo segmento hablaremos de lo que son los Juegos Olímpicos, cómo se prepara, además, qué pasa en el fútbol del área metropolitana de Washington. Ahora volvemos con Mario Sol. Muy bien, vamos a estar pendientes, socio. Vamos a la primera pausa comercial, pero siga en nuestra sintonía, ya que más adelante le vamos a traer información desde El Salvador sobre dos nacimientos de microcefalia, detalles de la muerte del cónsul honorario de Rumania, en ese país, y lo mejor del mundo de los deportes, tal cual escuchó con Oscar Burgos. Pausa comercial y volvemos. Se parte de la gira Mango Swing 2016 y acompaña a Cartas a Felice, este 13 de julio, en el Teatro Gala de Washington, D.C. Ven y baila junto a este grupo salvadoreño. Recuerda, Teatro Gala, 13 de julio. No te lo pierdas. Patrocinan. En Rossi's, tenemos más de 27 años de experiencia en la reparación de Mercedes, BMW, Saab, Volvos, and Mini Coopers. Contamos con la tecnología más avanzada y un personal altamente capacitado para diagnosticar cualquier tipo de problema en tu carro. Te esperamos aquí en Rossi's Hermonio. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda José Díos Reyes. Quiero hacerles una cordial invitación. Sábado, el 6 de julio, a partir de las 10 de la mañana a 3 de la tarde, estará Don Carlos Escopeta Osorio, a quien le vamos a estar haciendo una recaudación de fondos para poderle ayudar en su caso de enfermedad. Restaurante El Tamarindo invita a toda la comunidad para que haga presencia y venga a apoyar a Don Carlos Escopeta Osorio, 1785 Florida Avenue, en Washington D.C. Te esperamos. En el tamarindo yo te conocí, en el tamarindo yo me enamoré, en el tamarindo yo me enamoré. Hey, soy Jessica Reyes y para la compra de tu próxima auto te recomiendo Mr. Carr, el verdadero dealer de la raza para la raza. No te conformes con menos, en Mr. Carr todos califican. Su programa de financiamiento no se basa en tu crédito, sino en tu pago inicial y con mensualidades que van de acuerdo a tu presupuesto. Mr. Carr tiene más de 200 vehículos para escoger. Llama hoy al 301-277-3838 o visita mymrcarr.com. No son los únicos, pero sí los mejores. Y no olvides que si otros dealers te dicen que no, Mr. Carr, te dice. Gracias por estar en Sintonía de Vigente News. Hoy nos vamos hasta El Salvador para que la periodista Sara Flores nos cuente la postura de la ministra de Salud, Violeta Menjíbar, en relación a los dos nacimientos de bebés con microcefalia. Adelante. De acuerdo a informes oficiales del Ministerio de Salud, actualmente son dos casos de microcefalia en El Salvador. La más reciente confirmación ha llegado de una recién nacida originaria del departamento de Aguachapán al occidente del país. Del número total de microcefalia que tenemos hasta la fecha, están confirmadas dos que son de zika. En la prueba que se les hizo al bebé, salió positivo a zika estas dos microcefalia y otras han salido positivas a otras enfermedades, no al zika. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la microcefalia es un defecto congénito en donde el tamaño de la cabeza del bebé es más pequeño de lo esperado. Con este padecimiento no desarrollan normalmente su cerebro. De las 318 mujeres embarazadas que han dicho tener sintomatología de zika, ya hay 148 que han tenido su parto y que no han tenido mayor problema. En El Salvador, organizaciones sanitarias como la Cruz Roja enfocan sus esfuerzos para evitar que la enfermedad del zika siga aumentando en el país donde hay al menos 6,848 casos sospechosos. Consiste en la entrega de un bidón que tiene tapadera para que ellos puedan almacenar el agua sin el peligro de que los zanjudos puedan poner sus huevecillos dentro del agua. Además, estamos dando también repelentes, gracias a una donación de la empresa Johnson & Johnson a la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La institución entregó herramientas para evitar la proliferación del zancudo en comunidades de Soyapango. Las charlas nos dieron que debemos evitar el zancudo con la lejía, con la limpieza. Esta medida se enmarca en el Proyecto Plan Nacional de Respuesta ante el Brote Epidémico del Virus Zika. Desde El Salvador, les informó Sara Flores. Seguimos en El Salvador. Ahí la Policía Nacional Civil encontró el cuerpo sin vida del cónsul honorario de Rumania en El Salvador, Emanuel Ricardo Salume Barake, de 71 años de edad. Damos paso al reporte completo que la periodista Evelyn Granados nos ha preparado. El cónsul honorario de Rumania asignado para El Salvador fue encontrado muerto en su residencia, atado de pies y manos. Una vez que en la tarde una persona que venía acá intentó llamarle y al ver que el señor no contestaba, se preocupó, llamó a unos familiares y junto con estos familiares que tenían llave, entraron a la casa y ya encontraron la escena donde el señor estaba fallecido. Lo que ocurre es que él salió a almorzar con un familiar. Este familiar dice que estuvieron almorzando hasta cerca de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se separaron, él se vino para la casa y más o menos como a las 4, 4 y media recibió una llamada ya donde le estaban preguntando si él estaba en compañía del señor Salume. Y es ahí como se preocupan, vienen al lugar y encuentran el cadáver. El cónsul identificado como Emanuel Ricardo Salume de 71 años fue encontrado por sus familiares en su residencia donde las autoridades descartaron el robo, pues mantenía sus pertenencias y la vivienda no fue forzada. No, la familia no nos dice si hubo amenazas o algo. Estamos todavía en la fase de investigación. Las autoridades aún están tras la pista de los asesinos del diplomático, hecho del que se manejan varias versiones. La Embajada de Rumania permanece cerrada hasta el momento en el país. Desde El Salvador, Evelyn Granados, Mi Gente News. Iniciamos las breves de Centroamérica. Panamá, alrededor de 15 organizaciones de la sociedad civil manifestaron este día su respaldo al proyecto de la Ley 61 sobre Educación Sexual y Reproductiva que está en la Asamblea Nacional. Costa Rica, 100,000 empleados del ministerio e instituciones adscritas al Poder Ejecutivo tendrán la oportunidad de escalonar sus horarios de entrada y así laborar 10 horas al día durante cuatro días como medida para reducir las presas en la gran área metropolitana. Honduras, Ministerio Público, Fiscalía y Medicina Forense realizaron excavaciones en un cementerio clandestino de mareros de la aldea de San José de la Sierra donde también encontraron dos cadáveres y armas. Nicaragua, el Ministerio de Educación de este país realizó el lanzamiento del concurso de aplicaciones dirigidos a todos los estudiantes de secundaria y maestros que deseen presentar su proyecto tecnológico. El Salvador, condenan a predicador salvadoreño Óscar Antonio Silva a 13 años de prisión por violar a adolescente de 15 años, informó la Fiscalía General de la República. Guatemala, salubristas y educadores bloquearon este día importantes rutas del país quienes demandan acciones gubernamentales para palear crisis del servicio público. Hasta aquí lo más importante de la región centroamericana. Muy bien, muchas gracias Rosy. Ya está con nosotros aquí en el estudio nuestro director de noticias, Gerardo Sánchez, que nos va a presentar el siguiente informe comunitario. Adelante Gerardo. Buenas tardes Don Mario, muchísimas gracias a todos ustedes por permanecer en la sintonía de Vigente News. Estuvimos en la Embajada de El Salvador donde el maestro de ceremonia fue nuestro periodista y presentador de Vigente News, Don Mario Sol, a quien le deseamos pues muchísimas gracias por estar ayudando y apoyando a nuestra comunidad como siempre. Ahora vamos a hablar del apoyo que la comunidad y empresarios salvadoreños le están brindando a las Olimpiadas de El Salvador, a esos niños que necesitan de nuestro apoyo y por supuesto para lograr esos sueños que tanto ellos han esperado y que ahora tienen la oportunidad gracias al apoyo de toda nuestra comunidad. Veamos. La Fundación Olimpiadas Especiales de El Salvador recientemente recibió una donación de más de 6 mil dólares para cubrir los gastos de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos a realizarse el próximo año. Sí, muchas gracias, aprovechando este espacio realmente estamos muy emocionados que en dos semanas se ha recogido esa cantidad. Todo peso cuenta, todo peso cuenta para estos Juegos que van a ser del 20 al 25 de agosto donde participan 800 atletas, realmente es titánico lo que ellos han hecho ahora y pues un agradecimiento especial a Marisol que es nuestra embajadora representante de Olimpiadas de El Salvador. Marisol Flamenco es una talentosa migueleña que a base de trabajo se ha ganado el título de embajadora de las Olimpiadas Especiales por segundo año consecutivo, ya que con amor se unió a la causa de los niños. Yo estoy muy agradecida por el privilegio de poder ser embajadora de Olimpiadas Especiales en Estados Unidos y aprovecho estas cámaras para dar las gracias a ti por el apoyo a Mario Sol que estuvo con nosotros como maestro de ceremonia tener una voz líder en nuestra comunidad es muy importante y creo de que no había mejor persona para que fuera la voz líder esta noche que él gracias a ustedes por estar acá, gracias a la comunidad y es un privilegio, es una responsabilidad llevar el mensaje de la inclusión. Estos fondos fueron recaudados gracias al apadrinamiento de empresarios que siempre están con su comunidad. Y siempre aptos para ayudar a cualquier evento, a cualquier tipo de ayuda del área y especialmente en Latinoamérica pues estamos presentes siempre diciendo que hacen todo. Sí, nos encanta participar en estas cosas con la comunidad las Olimpiadas Especiales es algo muy importante para El Salvador la comunidad salvadoreña es grande acá así que nos gusta colaborar con todo lo que nosotros podamos los empresarios estamos para eso, para unir la comunidad y ayudar en lo que pueda. Un placer para nosotros como Hispanos Sin Fronteras no solamente como la organización sino al mismo tiempo como los clientes que nos unimos siempre por estas causas porque la representación y la intención de todos nosotros es unirnos, unirnos de real y especialmente con la ayuda hoy diciendo si se puede y si lo vamos a hacer de aquí en adelante la inclusión es parte de nuestras vidas y hay que transformar a nuestras comunidades. Muy felices de estar aquí apoyando la campaña de Soy Fan que le brinda una oportunidad tremenda a muchos niños salvadoreños que en realidad si no fuera por esta campaña no tuvieran esta oportunidad. En otra información comunitaria quiero invitarles para que este sábado a partir de las 10 de la mañana nos acompañe en el restaurante El Tamarindo donde se hará una recaudación de fondos para ayudarle a la salud del periodista deportivo Don Carlos Escopeta Osorio así que todos ustedes están invitados y bueno y así que hemos cumplido con nuestra misión de informar a toda nuestra comunidad también este sábado a las 5 de la tarde por Así es mi gente por Centroamérica TV vamos a tener una cobertura completa de todo lo que ha pasado en nuestra comunidad solo para adelantarles la comunidad de Unidos por Quelepa realizó lo que es la elección y coronación de Miss Chiquitita también Coxa realizó el torneo de verano 2016 y la corona se va a ser entregada mejor dicho la copa va a ser entregada el 7 de agosto en el festival Día del Salvadoreño hasta aquí con la información comunitaria ahora pasamos con Don Mario Sol a los estudios centrales muy bien muchas gracias Gerardo por ese informe vamos a una nueva pausa comercial pero al regresar el segmento completo de los deportes y sabe usted en nuestra nota curiosa queremos contarle cuántas veces toca el celular una persona ya lo vamos a indagar no nos cambie en Rossi's tenemos más de 27 años de experiencia de la reparación de Mercedes BMW Saab Volvos y Mini Coopers contamos con la tecnología más avanzada y un personal altamente capacitado para diagnosticar cualquier tipo de problema en tu carro te esperamos aquí en Rossi's Hermón primer festival peruano de la solidaridad Cusicor presenta este 24 de julio en Virginia el super evento de peruanidad más esperado del año Grupo Río Hermanos Yalpén Agua Bella Mamayé Carlos Rincón y Los Avilés Dayan Aldana Hermanos Cortés Miguel Barrasa y Melcochita disfruta de la rica gastronomía peruana y un inolvidable día en familia Cusicor presenta el super evento de peruanidad más esperado del año ¡No vayan! Se parte de la gira Mango Swing 2016 y acompaña a Cartas a Felice este 13 de julio en el Teatro Gala de Washington D.C. Ven y baila junto a este grupo salvadoreño Recuerda Teatro Gala 13 de julio No te lo pierdas Patrocinan Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda José Figo Reyes Quiero hacerles una cordial invitación sábado 16 de julio a partir de las 10 de la mañana a 3 de la tarde estará Don Carlos Escobeta Osorio a quien le vamos a estar haciendo una recaudación de fondos para poderle ayudar en su caso de enfermedad Restaurante El Tamarindo invita a toda la comunidad para que haga presencia y venga a apoyar a Don Carlos Escobeta Osorio 1785 Florida Avenue en Washington D.C. Te esperamos En el Tamarindo yo te conocí En el Tamarindo yo me enamoré En el Tamarindo Seguimos más con Mi Gente News y ya estamos listos y más que ansiosos para conocer qué noticias nuevas hay en los deportes y el experto ya está listo Adelante Oscar Gracias Rosy Ya de regreso con la información contarles que hoy será el segundo partido de la semifinal de Copa Libertadores de América va a ser en Colombia Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot enfrenta a Sao Pablo El partido anterior se realizó en Ecuador el equipo local al final de cuentas venció dos por uno a Boca Juniors pero faltan los partidos de vuelta Juegos Olímpicos están solamente a semanas dice Río de Janeiro y las autoridades que serán seguros eso sí se confirma el robo de todo el equipo de una cadena de televisión alemana Río de Janeiro asegura estar lista para proteger cerca de medio millón de personas que se esperan asistan al mayor evento deportivo del planeta a partir del 5 de agosto la ciudad desplegará más de 65 mil policías y 20 mil soldados más del doble de los efectivos que hubo en Londres 2012 sin antecedentes de atentados pero con una larga experiencia en violencia interna el país se prepara para la eventualidad de situaciones extremas a pesar de que en Brasil nunca se ha registrado un ataque terrorista ser anfitrión del evento más observado del planeta puede colocar de todos modos al país en la mira acostumbrados a la porosidad de las fronteras urbanas cariocas el ejército y la policía brasileños buscan aprovechar su experiencia en las comunidades más pobres para proteger todo el territorio durante los juegos en medio de protestas de la policía por atrasos en el pago de sus salarios y el escándalo que significó el robo de un valioso material televisivo de una televisora alemana los soldados han recibido entrenamiento integral de países como Francia y Estados Unidos el gobierno también ha puesto atención a sus fronteras Paraguay es una conocida ruta para el tráfico de armas y en junio pasado un expresionero de la base estadounidense de Guantánamo ingresó al país desde Uruguay sin ningún tipo de control el servicio secreto brasileño ha detectado mensajes de un presunto yihadista francés quien después de los atentados de noviembre pasado en París aseguraba que Río sería el siguiente objetivo dicen que serán los Juegos Olímpicos más seguros de la historia hablemos ahora del fútbol local el pasado fin de semana en las instalaciones de Gerdon Virginia se desarrollaron los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Avianca Megamar que es lo que ocurrió aquí con las imágenes les vamos a contar los resultados que se dieron de ida pues bien en la cancha número uno el Victoria empató a uno con el equipo de Virginia United Los Lagartos un equipo que es favorito para el título derrotó 3 por 0 a Coolmore United Screaming Eagle ex campeón del torneo superó categóricamente 4 por 0 a Juventud Latina el Addy United vino de atrás y al final de cuentas entró con clasificación venciendo 2 por 0 al Barcelona USA Jutiapa el actual campeón de este torneo superó 3 goles por 1 a Boca Junior Soccer Kick el equipo que se armó bastante para este torneo y que luce como gran favorito a la siguiente ronda derrotó apretadamente 5 a 4 a El Salvador de Winchester Guatemala Soccer y Apastepeque empataron a 1 y cerró la jornada Moncagua con Alianza 1 a 1 los partidos de vuelta se van a desarrollar en el mismo escenario lo único que va a cambiar es el horario los que jugaron a las 2 de la tarde jugarán a las 8 de la noche así que seremos muy pendientes de todo esto el viernes les tendremos la programación así que mis amigos no le cambie porque al volver de la pausa les tendremos más noticias para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que Transporte Zuleta 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala El Salvador y Honduras recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío aproveche las ofertas y especiales de cada mes próxima salida 13 y 27 de julio Transporte Zuleta prestigio confianza y seguridad en sus envíos más sabrosa más sabrosa más sabrosa más sabrosa así somos así es nuestra cultura así conservamos nuestros momentos nuestro sabor es el sabor que tanto nos gusta y que sólo más sabrosa puede dar por eso prefiera más sabrosa lo nuestro el sabor de tus recuerdos Hey soy Jessica Reyes y para la compra de tu próxima auto te recomiendo Mr. Car el verdadero dealer de la raza para la raza no te conformes con menos en Mr. Car todos califican su programa de financiamiento no se basa en tu crédito sino en tu pago inicial y con mensualidades que van de acuerdo a tu presupuesto Mr. Car tiene más de 200 vehículos para escoger llama hoy al 301-277-3838 o visita mymrcar.com no son los únicos pero sí los mejores y no olvides que si otros dealers te dicen que no Mr. Car te dice que sí gracias por continuar con nosotros y en nuestra nota curiosa le traemos un dato muy importante y es que ¿cuántas veces usted toca su teléfono celular? este dato es bien difícil precisar sin embargo se cree que muchas personas ven su teléfono cada vez que entran a las redes sociales para cerciorarse de haber recibido un mensaje por lo tanto se ha vuelto un acto tan natural sin embargo los estudios indican que a lo largo de las 24 horas contabilizan que un usuario promedio que pasa dos horas y media toca el teléfono más de 2500 veces dato que nos deja mucho que pensar ¿qué le parece don Mario? bueno interesante parece que el teléfono se ha convertido ya en una extensión de nuestro cuerpo es parte de nuestro cuerpo pero yo creo que me quedo bastante corto con esos números yo igual igual niño fue muy lejos bueno vamos aquí a poner punto final a esta emisión de mi gente news pero le queremos invitar para que nos escriba a nuestro facebook en mi gente news Washington DC y que deje ahí sus comentarios para poder interactuar con todos ustedes será hasta la próxima así mismo nos volvemos a reencontrar el próximo viernes siempre por www.asiesmigente.com que descansa nos vemos